10 logros de prosperidad social en un minuto 1. Hemos hecho la inversión social más grande en la historia reciente del país en transferencias monetarias invirtiendo más de 30 billones de pesos y un total histórico de 59 billones 2. Más de 10 millones de familias beneficiadas con transferencias monetarias 3. Recibimos jóvenes en acción con 123 mil beneficiarios y hoy tenemos más de 500 mil 4. Más de 3 millones de hogares beneficiados con ingresos solidarios 5. Duplicamos de 1 o 2 millones la cobertura de familias beneficiarias con devolución de IVA 6. Después de 9 años rediseñamos familias en acción y abrimos inscripciones 7. 38 mil hogares víctimas de desplazamiento forzado atendidos con el programa Familias en su Tierra entre 2020 y 2021 8. 13 mil 800 hogares indígenas y afrodescendientes atendidos con el programa Iraka entre 2020 y 2021 9. Más de 46 mil millones de pesos para contribuir a la empleabilidad de más de 12 mil personas en situación de pobreza 10. Cerca de 800 obras de infraestructura finalizadas que benefician a más de 6 millones de personas en vías urbanas y rurales, acueductos, infraestructura educativa y comunitaria, comedores escolares, escenarios deportivos, entre otras más cercana a los colombianos prosperidad social ¡Gracias!